maxi para los que no lo conocen es el bajista de masiva estaba hablando del show maxi que vamos a hacer este el 26 este después tengo de postear el flyer así que lindo verte por acá bueno y él si él tiene varios bajos lástima que no podés mandar fotos por acá de hecho me podés mandar fotos si querés y las pongo en pantalla a él le hizo ya cuántos bajos te hizo maxi 2 un fretless otro que es el que está llevando ahora para ensayar con color rojo espectacular que queda 10 puntos encima yo toco con viola negra bajo rojo una combinada para todos saben que a mí me gusta negro rojo blanco gris son mis colores este con lo cual queda una combinación espectacular guitarra negra bajo rojo o viceversa buenísimo así que si me estaba olvidando de chávez que tiene algo tiene algo muy particular que me llamó a mí mucho la atención que es que labura rápido porque a maxi le hizo los bajos pero súper rápido una cosa voy a decir que como que ya está listo lo si no ya lo tiene listo hizo poco lo empezó y lo hizo increíble cuando vos hablas de que los lutea que tienen que la demora está que lo otro y que bla 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 bueno este flaco no sé cómo coño hace que te saca todo súper rápido una locura este no soy bajista así que no tuve el placer de probar el bajo en cuestión o los bajos en cuestión y no me tocó ninguna guitarra chávez o no llegó ninguna guitarra chávez a mis manos como para que la pueda probar pero por lo menos la estética está buenísimo de los dos trabajos que vi que hizo para maxi que ya maxi espada para los que no lo conocen no solamente es el bajista de masiva sino que tocó con el difunto daniel telis si éste por ahí algunos lo ubican de ahí tarde o temprano todo termina funcionando no me ven ahí en pantalla a ver si puedo achicar esto se está lo achicamos un poquito para para que se vea y no desaparezca mi cara si no tengo que poner mi cara bla 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 bueno ahí lo tienen en el rincón derecho abajo el bajo rojo que encima está yo te digo está más lindo en vivo y en directo que en la foto está más lindo en vivo y en directo que en la foto pero bueno es el bajo con el que está ensayando maxi con masiva y supongo que es el bajo con el que va a venir para el show y patea más que el gruelo y si exactamente es impresionante tiene muy buen sustain está bárbaro la verdad bárbaro a mí me encantó y ya te dije el rojo ese está como loco este que hace es william y vi tu tu pregunta ahora te contesto y el otro bajo ya que estamos también se los comparto acá en pantalla y vamos a hacer lo mismo que es achicarlo que es el fretless de seis cuerdas esto ya tiene acá maxi que es bajista sabrá corregirme porque yo me suelo olvidar de estos detalles pero la forma de los cuernos ese de arriba y de abajo es clásico de no me acuerdo ahora que bajo y hay unas guitarras inglesas que tienen esos mismos cuernos que cuestan fortuna pero fortuna en serio y ahora no me acuerdo el nombre en su momento hacían la guitarra signature de tom quail que ahora usa ivanes o ivanes pero en su momento usaba estas que no me acuerdo cómo se llama y tenían los cuernos así que para una guitarra eran horribles para un bajo es algo más estándar porque hay no me acuerdo qué marca que los hace así pero bueno ahí está el negro fretless que ese todavía no tuve el gusto de escucharlo en la sala así que ya en un momento está ahí me dijo más y los pedula eso mismo no me iba a acordar pero ni haciendo ni haciendo fuerza me iba a acordar de esto este pero nada está muy lindo ya en algún momento lo escucharemos y obviamente va a ser utilizado en la grabación del tercer disco de masiva que está aconteciendo en este mismo instante ahora porque estoy haciendo la transmisión en vivo pero estamos en plena grabación así que gracias por las fotos maxi ahí ya les pude mostrar por lo menos de los dos bajos que veníamos hablando y que hizo el luthier chávez que labura rápido de una forma que no se puede creer porque los luthier generalmente no laburan rápido